Sé que los sueños no se hacen realidad. Sé que sigues siendo tú. Ve como ando. Y todo porque ya me vas a dar cuenta. Prefiero llenar de alcohol a mi cabeza. Estás te pidiendo que volvas y tú te veas. Vuelve a robar. Ve como. Borracho de amor. Me va a estar y me voy viviendo tu recuerdo. Perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido. Besando tu fantasma en un rincón. Borracho. Recuerdo los tiempos cuando estaba morro. Me críe como tu perro que la rifé solo. Mi padre un borracho que me maltrataba. Mi madre por miedo. Miraba y callaba. Agarré como tu perro que me maltrataba. Mi padre un borracho que me maltrataba. Mi madre por miedo. Miraba y callaba. Agarré la calle y duela los vicios. No cambié la escuela. Todo lo sufrió. Solo de las mañetas dormí muy seguido. Algunos caritones me cubren del frío. Que me de bien tomar un helado de un puente. De algo muy raro. Un abrazo de beberme. Un papá de ello me tocó. Para ver mi limbo. Soy el diario. ¡Vamos! Y no podía creer lo que estaba escuchando Y enseguida ves, estaba alucinando Cerraba los ojos, lo tenía mirando ¿Cuál te va a parar y ven? Como del brazo Me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Y no la vengo a olvidar, voy a regalarme Y no vas a tener lo que siente en el fallazo A cambio de buena, voy a arreglarme Si quieres saber que para la historia Hay mar que mara y no serás cuando no da A cambio de las venas con unas peoras Vale con Ferrari Y listo la bola Si quieres saber que para la historia Hay mar que mara y no serás cuando no da A cambio de las venas con unas peoras Vale con Ferrari Y listo la bola Primero que nada, buena noche Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño Queremos que esta noche baile, grite, canse Se la pasen a todo dar Todo tranquilo para que no nos cancele por ir el evento Que ahorita nos dijeron que estuviéramos tranquilitos Pero la vamos a pasar a toda madre ¿Dónde está toda la raza borracha de esta noche? ¡Wow! Saludito de la banda para toda la gente que está viciando Compañe Henry Esa canción va a ser una de las primeras Que vamos a cantar todos juntos en esta noche Lo vamos a grabar para presumirlos En todas las redes sociales mañana Así que queremos que le canten bien Chicón en esta noche Arriba la yuca Chicón A suegar Parejito mismo Vale Y no podía creer lo que estaba escuchando Pensé quedarme Cierraba los ojos, no seguía mirando Cuando iba a pararme Y me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Y una mejor vida Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de todo el mar Todos Si quieres saber A cambio de las vegas Manejo un Ferrari Vamos juntos Más fuerte que se escuche Si quieres saber A que va a la historia A cambio de las vegas Con horas plebonas Manejo un Ferrari Como dice Chicón Y aquí me grita la canción Más fuerte que se escuche Y de lo que vamos a hacer Para todos ustedes Se llama el 30 de febrero Mi gente Vamos Y querés ver Que no se lo among you Arriba, arriba, arriba Arriba Mi gente Y ahora siento La letra que voy a sonar Cuanto Herrero Después que vi soñarás de mi inversor Desde el mejor amor Como el beso de amor a ti Regresas y me pido que volvamos Y me devuelvo hacia donde extraño Y yo solo te diré Que si quieres un regreso Unas atención a eso En 30 de fe en el duro De mi regreso En 30 de fe en el duro Espera un poco más Al pesar de unos cien años Pero de ahí no pasó Tú no tienes esperanza Después cuando las arcas duelen Y cuando el mar se seque Y nunca se puede regresar Cuando el invierno sea verano Y en un día pase un año Tal vez yo pueda regresar Que si quieres un regreso Y el escenario es el proceso solo, pero no tomará Al pesar de otros escenarios, me dolerá y no pasó Tú no te desesperas, pues cuando la sacas fue Y ahora de pronto se ve que tal vez pueda regresar Cuando el hielo se ha regalado Y en un día, más de un año, el mes yo pueda regresar Me sigue pegando que no esté conmigo Me pongo borracho y él es el motivo Sigo desifelando como ser reina A él es todo su orgullo Y besando en la barra Porque te mereces, solo vistes precio Yo no debería salir llorando por tus besos Y aquí estoy 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 que estaba por ti porque no podía porque no podía que te conocí y arriba la raza para la llave esta noche y de los nuestros amadores para todos ustedes en los vueltos, con nuestra marcha la raza se llama, es el amor y que estaba por ti para ver si se me quita lo que siento porque te mereces solo mis desprecios yo debería estar grande por tus besos y aquí estoy y estaba por ti para vencer el cuerpo en el corazón del alma ya te estoy alejando desde que te extraño y me está dando como si me escucharas y no es así estaba por ti o cada un día por gente que te conocí o cada un día por gente que te conocí que te te o cada un día que te o cada un día que te o cada un día que te lo que te que te o que te o que te o de cartoncito, pegadito, pegadito, es una mano en una bomba.